Esos dos oquitos lindos sechiceros Esos dos oquitos lindos sechiceros Esos dos oquitos lindos sechiceros Tan felicidad, en la luz de tus ojos Lágrimas que harán, grita rosa que florecirán Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros, tan felicidad En la luz de tus ojos, lágrimas que harán Grita rosa que florecirán ¡Gümbia! 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 Esos dos ojitos lindos hechiceros Mírase pareciendo luceros Esos dos ojitos lindos hechiceros Mírase pareciendo luceros Mírase pareciendo luceros Esos dos ojitos hechiceros Mírase pareciendo luceros Esos dos ojitos hechiceros Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros dan felicidad Y en la luz de tus ojos lágrimas que harán Y de rosas que florecitan Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros dan felicidad Y en la luz de tus ojos lágrimas que harán Y de rosas que florecitan